Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi curso básico de gym. En esta nueva entrega, la número 7, vamos a mezclar un poco lo que utilizamos en la otra entrega sobre las capas y vamos a crear un paisaje mediante capas, digamos que vamos a hacer un fotomontaje. Vamos a utilizar diferentes imágenes con transparencias. En este caso yo ya he creado varios animales con su fondo transparente, delfines, cebras, águilas, gorilas, tigres... Y todo esto lo voy a mezclar y lo voy a colocar en este paisaje casi casi como si fueran de verdad, aunque realmente no están ahí. Es lo que llamamos entre comillas un fotomontaje. Y todo esto se realiza con transparencias, que ya está hecho y lo vimos en el anterior videotutorial, y ahora vamos a manejar capas arrastrando esas imágenes con transparencias. Yo voy a coger, por ejemplo, esta del tigre y arrastro hacia la imagen del paisaje y automáticamente se me va a pegar, pero con su correspondiente tamaño. A partir de aquí, esto ya forma parte de cada uno, lo rota, lo escala, lo transforma, le cambia la perspectiva a su antojo. Por ejemplo, el tigre no me pega hacerlo tan grande, así que voy a redimensionarlo, a escalarlo a un tamaño un poco más asequible. Escalar. A raíz de ahí ya puedo coger y moverlo. Por ejemplo, lo puedo dejar aquí como que sale del charco de agua. Perfecto. Puedo coger este tigre, también lo puedo arrastrar y lo puedo dejar aquí en el centro. El tamaño quizás sea excesivo, por tanto, todo funciona a base de escalar, rotar, como he dicho antes, y al gusto ya de cada uno y del fotomontaje que queramos realizar. Lo muevo, lo dejo más o menos centrado y listo. Y así lo vamos a ir haciendo para cada uno de los animales. Por ejemplo, en este gorila, que lo voy a dejar justo en la esquina inferior izquierda, resulta que para que esté apoyado en esa esquina me hace falta una transformación, digamos, de volteo. Le va a dar la vuelta. Pincho y ya me ha dado la vuelta. Es muy útil para, por ejemplo, este caso. Voy a coger también el águila real y le voy a arrastrar aquí en el cielo. Lógicamente su tamaño es demasiado excesivo, así que lo voy a escalar a un tamaño un tanto pequeñito. Lógicamente si está en el cielo, tampoco quiero que se vea demasiado grande. Lo escalo y ahora realizo su correspondiente movimiento. ¿Qué me quedaría quizás? Pues una especie de rotación con esta herramienta de aquí. Lo voy a rotar para que quede un poquito inclinado, como si estuviese intentando llegar al suelo. Vale. Las cebras también me quedan por aquí. Las arrastro, las llevo por aquí. Las voy a transformar porque sigue siendo también un tamaño excesivo para lo que es el paisaje. Escalo y muevo. Las voy a dejar por aquí a su rollo. Están ellas muy enamoradas, muy a gusto. Incluso voy a utilizar esta herramienta de inclinación. Un poquito. Si es allá. Esta de aquí que es de perspectiva. Así, por ejemplo, un poco inclinado. Y yo creo que un poquito mejor. Me faltaría también los delfines, por supuesto, que ya es el último animal. Una vez que ya los sitúe a todos, pues puedo hacer un poquito de más o más, mejor o peor retoque. Bien. Yo ya he terminado de hacer un poco el retoque. Simplemente he arrastrado las diferentes imágenes, los diferentes animales con transparencias. Lo he volteado, los he transformado, le he dado alguna pequeña rotación. Y ya he terminado. Lo único, quizás por orden y organización, es que cada capa le demos un nombre. Si esta capa es la de los delfines, que yo le ponga delfines. Y no los nombres por defecto tan largos y sin ninguna nomenclatura ni sentido. Estas son las capas de las cebras. Esta es la capa del águila. Esta es la capa del gorila. Esta es la capa del tigre, por ejemplo, 1. Y esta es la del tigre, 2. Ya por lo menos hemos creado un orden. Ahora, para darle un retoque a cada uno, podríamos coger cada imagen y darle cierta opacidad. Si selecciono tigre 1, puedo coger y darle más o menos opacidad. Para darle más o menos realismo. Voy a dejarlo un 100%. Por ejemplo, este tigre, quizás esté con demasiado colorido, propia, a disminuirle la opacidad a un 88%. Las cebras, pues quizás se vean bien. El águila, a lo mejor, al estar en el cielo, pegaría un poco de menos opacidad. Un poquito de más transparencia, así por ejemplo. Antes de concluir esta imagen y exportarla, os voy a comentar cómo cambiar un poco el modo de los colores. Cómo coger todo esto y cambiarlo a escala de grises. Si yo selecciono imagen, modo y escala de grises, me hace una transformación directa de esta imagen a blanco y negro. Aunque sería más correcto decir escala de grises. Control-Z, deshago. Y otra forma de crear esa escala de grises es utilizando indexado. Dentro de indexado, decir que queremos usar la paleta de blanco y negro. Y por supuesto, para darle más énfasis, es un difuminado. Y este es el aspecto visual que tiene. En esta imagen quizás no sea lo mejor, es un pixelado indexado de blanco y negro en el que no se distinguen bien las imágenes. Pero en otros casos sí puede ser interesante. Bueno, yo deshago. Y ya por último, simplemente exportar la imagen a un paisaje de tipo... Le damos a exportar. Elegimos el 100%. Y ya tenemos nuestra imagen lista y servida para enseñar a nuestros amigos, a nuestros familiares o a quien queramos. Espero que os haya gustado, sobre todo que os sirva de aquí en adelante. Y nos vemos en una siguiente entrega.